La ruta hasta el Faro del Caballo comienza en el Paseo Marítimo de Santoña. Desde allí hay unos 5 kilómetros, 10 ida y vuelta. Aunque la ruta está señalizada desde el final del Paseo Marítimo, conviene recordar los edificios del Fuerte de San Martín, Cruce de Cuatro Caminos y Casa de la Leña como referencias. El Faro del Caballo se construyó en 1863. El acceso, los escalones escarpados, los colocaron los presos del cuartel del presidio de Santoña. Para llegar al Faro, hace falta descender y luego subir 682 escalones. El Faro está en el acantilado del Monte Guciero. Comenzó a funcionar el 31 de agosto de 1863, aunque no se encuentra operativo desde mediados de la década de los 90, debido a reiterados actos vandálicos. Salud Juárez. Gracias por ver el video